¡Hola viajeros! Canadá es uno de mis países favoritos y he tenido oportunidad de visitarlo varias ocasiones y me encanta. Por eso he decidido hacer este video que son 7 razones para visitar Canadá. La verdad me inspiré en este video porque la semana pasada la oficina de turismo de Canadá, Destination Canadá, me dio un premio que es este. Y es el premio Canadá a voces que dan todos los años a periodistas que han publicado artículos relacionados a Canadá. Y gracias a los videos que hice en Churchill de los Osos Polares me entregaron este premio. Así que estoy muy, muy contento y muy agradecido que alguien reconozca tu trabajo emociona siempre. Y el año pasado tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños que era viajar al norte de Canadá para ver Osos Polares en su hábitat natural. Una experiencia de verdad espectacular. Hice dos videos que si no los han visto se los dejo en la descripción porque la verdad es alucinante. Los tienes así cerca, cerca. Es de verdad increíble. Así que empezamos con la lista 7 razones para visitar Canadá. La primera y la más importante es que los mexicanos ya no necesitamos visa para visitar Canadá. Y esto es una gran, gran noticia. Tampoco los chilenos necesitan visa para visitar Canadá. Solamente hay que hacer un pequeño trámite por internet que es súper sencillo. Les toma 10 minutos y les dejo paso a paso cómo hacerlo en la descripción de este video. La razón número 2 es que es bellísimo. La belleza de Canadá de verdad es increíble. Tienen de todo. Montañas, lagos, ciudades espectaculares, bosques, osos, osos polares, nieve, auroras boreales. De verdad, si les gusta la naturaleza, Canadá es un lugar ideal. Por ejemplo, Vancouver es una de las ciudades que conozco donde he visto más la conexión de los habitantes con la naturaleza. Tienen un parque enorme y precioso que es el Parque Stanley. La gente está en bicicleta, se sale a hacer ejercicio y además a nada de la ciudad hay bosques increíbles, osos, espectacular. La tercera razón es que Canadá es increíblemente seguro. No sé si han visto varios documentales de que los canadienses dejan sus casas sin llave, están así abiertas. Y es porque de verdad es un país muy, muy seguro. Y siendo honestos, cuando uno visita un país que es extremadamente seguro, solamente se relaja y disfruta y disfruta y disfruta. La razón número cuatro es que Canadá es enorme, es el segundo país más grande del planeta. Es de verdad gigantesco. Eso significa diversidad. Así que hay opciones para todos. Montañas espectaculares, ciudades increíbles y pueden ser ciudades tanto como Vancouver o como Quebec que es el lado francés que es completamente diferente. Las cataratas del Niágara pueden ir al norte a ver los osos polares como yo hice, pueden ver las auroras boreales en invierno. Las opciones son muchas. Yo he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones y siempre veo algo diferente e increíble. La razón número cinco es la diversidad. Canadá es uno de los países más diversos y tolerantes que existe. Basta con ver a su primer ministro Justin Trudeau que además es extremadamente popular en todo el mundo. Así que en Canadá no importa a quién ames, cómo ames, con quién te quieras casar, qué religión profeses, de dónde seas, todos son bienvenidos. Y si es una actitud que me encanta de Canadá, de verdad en Canadá todos son bienvenidos. La razón número seis son los festivales. Y es que en Canadá hay muchísimos festivales, especialmente en verano. Yo tuve la oportunidad de ir a los festivales de verano de Quebec y Montreal y de verdad es impresionante. El Festival de Jazz de Montreal es uno de los mejores festivales que he tenido la oportunidad de presenciar en mi vida. Uno de cada tres eventos es completamente gratuito, el ambiente es espectacular, músicos de talla internacional, ahí para ti y para familias completas es alucinante. Además de que al mismo tiempo había festivales de circo, shows de circo en las calles, en los teatros, increíble. Y luego fui a Quebec y estaba el festival de verano y me tocó ver a Bruno Mars y llevan también artistas de talla internacional. Y hay de verdad de todo, los festivales son alucinantes. En Quebec, por ejemplo, se hace un festival de invierno que son puras actividades de nieve, nieve, nieve. Que yo no he tenido la oportunidad de ir, pero tengo muchas ganas. Increíble. Así que si tienen la oportunidad de que su visita coincida con un festival, hágalo. Y la séptima razón y para mí la más importante es la gente. De verdad, los canadienses son a todo dar. Son gente increíblemente amable, son nada pretenciosos, te sacan plática de cualquier cosa. O sea, especialmente entre más chiquita la ciudad vas a encontrar que la gente es muy cercana y realmente interesada en quién eres y de dónde vienes. Esto es un valor que se ha perdido en muchos lugares que son muy turísticos y es la interacción con los locales. Pero una interacción auténtica, no necesariamente comercial. Y esto aún lo conserva Canadá. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar este país, saben la actitud de los canadienses que es de verdad increíble. Además de que a los mexicanos nos quieren mucho y en general a los latinos y a los hispanos. Platiquen, involúquense. Yo tengo muchos amigos en Canadá que he conocido no solo en Canadá, sino en otros lugares. Y siempre que puedo nos escribimos y cuando voy los veo. Así que la gente siempre va a ser lo mejor de un viaje. Si ustedes han visitado Canadá, comenten las experiencias que han tenido con la gente que estoy seguro que son muy positivas. Yo creo que hay muchísimas más razones para visitar Canadá, pero si quieren convencerse, les dejo en la descripción de este video. Tengo veintitantos videos de Canadá para que los vean y se inspiren y se animen a visitar este increíble país. Que además a nosotros los mexicanos nos queda bastante cerca. Si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar Canadá, comente cómo fue su experiencia ahí en la caja de comentarios. Y yo les agradezco, viajeros, por ver mis videos. Gracias por este premio porque también es parte de ustedes. Y créanme, seguiré esforzándome día con día por hacer mejores y mejores videos y entregarles videos de calidad y con información útil para todos sus viajes. Gracias viajeros por ser parte de esta increíble comunidad. Y gracias a Destination Canadá por mi Canadá Voces. ¡Estoy muy feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!